Hola, ¿cómo están? Yo soy el profe Luciano y hoy les voy a enseñar cuatro preguntas básicas en inglés. Number one, si queremos preguntarle el nombre a una persona, le decimos What's your name? What's your name? La respuesta sería My name is Luciano. Number two, si queremos saber de dónde es esa persona Where are you from? Where are you from? I'm from Argentina. Number three, para saber la edad How old are you? How old are you? Y se responde I'm 34 years old. Y por último, si queremos preguntarle sobre la profesión u oficio que pueda llegar a tener esa persona What do you do? What do you do? Y se responde I'm a teacher. ¿Qué es el gusto?